hola bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy es el día lunes ahorita vamos para plenvio voy a ir a a una tienda ver sillones y luego quiero ver si voy a walmart y a otras tiendas porque voy a buscar unos regalos para navidad entonces voy a ir a echar gasolina para irnos todos los chicos hola 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 ¿cómo estás? good ¿sí? ¿a qué? ¿a qué? ¿qué? ¿qué? mira mi amor esta bonito este, es la banana, es como el de tu madrina, si, con sillones a todos, a sillones a todos, a con sillones a todos, a con sillones guasas, adiós. oh pero no, no, el masaje no mueve mira papi esos negros mira este santa está bien bonito mande mi amor mira es de nieves mira este ya se le acabó la pila ya le acabaron la pila mira esta que bonita madre es como la feria no mira vienen como en este para guardarlos mira esta es como para tarjeta no? si mira cuando da su joyeria o tarjeta tambien? tambien puede ser por la tarjeta que nos daba esta esta bonita mira como para una tarjeta no batallas jajaja quita las de estas chiquito todo esto es como para puros regalos chiquito chiquito santa mami 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 mam mami mami Ahorita vamos a poner a lavar lo que es una cobija que es pesada, solamente esa la puedo lavar en las lavadoras grandes, la lavandería, entonces de ahí voy a pasar al dólar, tengo que ir a comprar unas sodas, voy a ir a hacer una oferta de unas sodas. Pues las lavadoras están llenas, me voy a poder echar a lavar lo que es la cobija, voy a venir lo que es más tarde, antes de ir a la escuela por igual, como una hora antes, hora y media, un ratoncito, nomás para alcanzar a que se lave y se seque lo que es la cobija antes de ir por igual. No, 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 no. Voy a enseñar lo que fue la oferta de las Lipton, las Lays y las sodas. Me salió un poquito más cara de lo que yo pensaba, pero era porque tenía que comprar tres de estos, pero ya no había. Entonces decidí agregarle este. Si hubiera agarrado tres de estos, hubiera pagado como de tres a cuatro dólares menos. Entonces, si hubiera agarrado tres de estas, miren, aquí está. Ahora, eran tres doce de Sterry, unas Lays de limón y los Lipton de 64 onzas. Hubiera pagado doce con quince por todo. Lo que en total, antes de cupones, serían treinta con noventa y cinco. O sea, me estoy ahorrando poquito más de la mitad. Pero, como no había todas las tres de estas, le tuve que agregar esta y pagué poquito más. Dejé, les enseño. Entonces, aquí le voy a quitar lo que son dos de estas. Y le voy a agregar lo que es una Pepsi de doce, que viene siendo esta de aquí. Entonces, ya aquí me sale lo que pagaría, que son dieciséis cuarenta y ocho, que fue lo que yo, lo que yo pagué por todo esto. Dieciséis cuarenta y ocho de treinta noventa y cinco. Entonces, me estoy ahorrando casi la mitad en todo esto, por los cupones que hay. Para la Pepsi había este de dos en tres, ya sean de estos o de este. Y los tres dólares, cuando comprabas un producto Pepsi y los fritos. Pero estos también estaban calificados. Estos son estos. Entonces, aquí me está. Para los Lipton está uno de tres dólares en dos. Entonces, ya agarré estos que están más baratos de... Estos están a un precio de dos veinticinco. Entonces, yo agarré dos. Acá se me va a aplicar el cupón de tres. Y las Likes. Aquí también ya se aplicaba el cupón de tres dólares cuando comprabas Pepsi y las Likes. Entonces, en total pagué el fuego a un dieciséis cuarenta y ocho. Pero aquí en los Sterry me van a regresar unos cincuenta. En cashback por comprar un doce. Entonces, como yo compré dos, me van a regresar tres dólares. Entonces, lo que pagué aquí de dieciséis cuarenta y ocho. Me van a... Al último me van a salir en trece cuarenta y ocho. Lo que es todo esto. Lo que viene siendo casi las puras Sterry y las Pepsi que están a dos... A tres por trece dólares. Bueno, aquí voy a dar una media decorada a la cocina. Miren, a este mantel... Bueno, ya lo... Ya lo bastillé. Le di una bastillada aquí. Entonces, este mantel me lo mandó mi hermana de... De Chihuahua. Y esta hule lo compré lo que fue en Walmart para ponérselo aquí a la mesa. Y estas cortinas las compré en Amazon. Y esto lo compré, pues fue en el Dollar Tree. Este lo compré. Este guante. Y compré este limpiador. Y lo compré este paquetito que vienen siendo de dos. Este lo compré en la Burkett. Así, me gustó así que tuvieran como copitos de nieve. Porque las cortinas así tienen. Y luego como el mantel también tiene un... Copitos. Nomás lo que en el Dollar Tree no encontré. Fueron así. Pero estos tienen aquí unos copitos de nieve también. Y de este... Pues aquí tienen... Muy apenas se le ven. No estoy en el abismo porque ya no encontré. No encontré lo que fue el par. Y estas también las compré en el Dollar Tree. Son unas velas de pila. Para ponerlas aquí. Para ponérselo a este arreglo. Porque compré estas rojas. Pero se ladean mucho. Entonces se las voy a poner aquí. Para que queden un poquito más sólidas. Ya si no se pueden enderezar muy bien. Les voy a poner lo que es poquito silicón abajo. Porque estas se ladean mucho. Quedaron como grandes aquí. Entonces voy a... Voy a poner ahorita lo que es el mantel. Las cortinas. El ule creo lo voy a cortar poquito. Porque lo compré un poquito grande. Para que no me quedara rabón. Entonces lo voy a medir. El mantel ya... El mantel ya lo tengo medido. También me lo mandaron un poquito más grande. Para... Para que no me quedara rabón. Entonces yo nomás lo que hice fue lo corté. Y le hice una bastillita. Para que no se deshilara. No se deshilara. No se deshilara. Este lo voy a poner aquí. En lo que se ha sabido. Vamos a volver con las piscinas. 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 Me quedó bien, no me quedó ni grande ni muy pequeño. Me quedó bien, cualquier cosita más larga aquí lo que es el mantel y de este lado también. Entonces así lo voy a dejar y lo voy a cortar. Y la decoración que tenía aquí, la tenía hecha para aquí para la mesa. No más que las velas esas también como que se me... La de un poquito, le voy a poner a lo mejor un poquito de silicón abajo. Le voy a poner pila y luego un poquito de silicón para que estén así siempre lo que es derechas. Para que estén ahí lo que es en la mesa. Y lo que es aquí en la barrita. Tengo este, este es un venadito. Voy a comprar lo que son unas nochebuenas. Compré una en Walmart, entonces voy a buscar otra. Voy a poner aquí dos. Nomás compré una porque estaban muy, muy feas. Estaba como muy lacia ya las... Lo que era la flor. Ven aquí ya puse lo que fue la nochebuena que compré en Walmart. Aquí la barrita. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Se suscriban. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para cuando suban los videos les lleguen. Nos vemos en un próximo video.